hasta eso que te está en un vídeo en battle tactics temporada 10 además si chico primero grabaré los dos progresos hoy día a las seis de la tarde que como son las seis para grabar rápido para que se pueda grabar en este primero porque el mazo que había formado les va a encantar porque bueno no pasan aquí pequeños que vieron incluso lo van a ver en la batalla dependiendo de cuánto después hagan tengo al duende rojo a wakinin dama negra el gol de phoenix vale este tiene yandu shizuka beatriz midori la tiresa nova el kake maestro más fácil tengo al caracol duende rojo a wakinin dama negra nova yandu victoria el hd o que como es este personaje acompañaba a caroline de su rebelión pero está está por su cuenta a hariot el gigante slug mk3 y el golden phoenix se usan a caracol porque era una mejor opción vale como el ataque especial es de frente no lea no puede revuelverla no puede atacar más veces con elevación no se puede bueno mataron el caracol lo mató con el agua casi y lo trajo menos muñeco de nieve para que sepan no el ataque especial de nova es muy fuerte lo malo es que puede realizar un ataque evasión nova ya también tengo a nova y a la manera victoria trataba de hacer esfuerzos el hd o puede evadir el elevación que el ataque que va a ser que es el aco es el elevación el ataque que va a ser que hacía hd o y ha detonado es elevación yo pensé que retrocedía pero sigue atacando de acuerdo estamos avanzando no sé cómo pero es que no lo había notado el crack en el medio como tengo con el phoenix igual el modo automático lanza a los pastidarios además tiene que matar unos cuantos que están en medios lo que son más fáciles y que no subestima ningún a nadie y así por acá dos recados más más up de acuerdo y me bloquea el mazo pero ahí la sacó el de fin justo a tiempo tenía la partida de escoteamos y yo tengo el que ocultaron que no puede coger alguno porque me salió escoteamos y dragón hoy otra opción que no es que no se ponga mejor de quién era pero no tengo que coger vale el ataque especial del gol de fin y le quita mucha vida a la base vale la afecta a la base porque estaba nueva en medio pero como era el agua casa el ataque especial del gol de finis por eso le afectó a la base en vez de lo que estaban en frente suyo que están puestos en medio vale primera victoria estuvo explicado el gol de fin es más meta no va donde el duende rojo y el caracol pues puede ser buen bloqueo claro bueno depende de cuánto no cuánto no cuánto daño pueda sufrir la de la violencia de explosiones vale ay no ese la unidad tillero del mal tiene alastasia también rita tiene alcohol de phoenix pero tiene a alice versión tipo francotiradora de pura pistola pero para el que sepa tiene a la unidad a la unidad de las armaduras del ejército regular pero tipo b o c esa de cola azul que lanza 8 minas con el ataque especial el que es el set skill además si lo atacan lo va a empujar o creo que creo que lo evade ojalá que si no le causa daño claro la empuja no retrocede no tenía que ser está muy cerca la base que me bloquean después no me dejarán no nos dejarán no nos dejarán pasar a nosotros vamos está la mano en medio mal estallando una manera que llegaron justo a tiempo no tenía yandu el oponente o si tiene especial de frankie mataron a fakie vale llega el hd o es el agua cáncer el ataque especial es que se pone rojo empresa gira que como el ataque suicida pero invoca un tornado de color rojo de acuerdo lanzó a harry yo pensé que el tono deba durar hasta la base pero no me lo que el mazo asqueroso incluso vi aposito vi el episodio 24 de kung fuá me encantó en serio me encantó no 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 fue lo no vi porque habían pasado 34 minutos y también pasó 34 minutos que eso fue después de que yo lo viera que es el término de antes de que yo lo antes de que antes de que lo lanzara el antes de que él subiera el vídeo nicolás y ya no y ya lo vi me encantó pero no voy a espolearme para que sepa dejar que el canal si quieren verlo sé que el suscrito que me comenta sobre el consejo el que tiene la el la foto de perfil de de un soldado de ejército tolemaico me meten los catar para que pueda verlo tiene arlita y anastasia por eso están bloqueando el hd o puede existir mucho vale mató a arlita una anastasia hay otra en medio anastasia puede bloquear demasiado ese es el gran problema el rey es un ataque evasión que tiene una mayor durabilidad el ataque especial que le da una inmunidad que es como un modo sigilo que es por eso que es muy difícil de matar a ella es por eso que no puedo avanzar ya lanzó con definición lo pone que ya no podemos avanzar si es el ataque especial es el gol de fin y del oponente al afectar a la base y será difícil no sabía no 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 afecta la base normal pero además mata unos cuantos que están que son fáciles de matar ya lo sabía si sabía que me mata que anastasia es el personaje más meta que existe pero no voy a reiniciar el mazo porque bueno si me gana un oponente que tenga la tasa igual voy a reiniciar pero no quiero hacerlo tendré que igual seguir usando su porte fallos es que el oponente que el siguiente que me frente no use no tenga anastasia además el episodio como de kung fu war era 24 en realidad me gustó pero no es el término de que tengan odio por los animales ok el parásito yendo el cohete melvina el cien pies tiene a mizuna ojalá que el mapa sea gigante porque si es el ataque especial mizuna le afectará a la base así que empuja a los caracoles los caracoles no creo que lo pueden empujar pero pueden evadir escondiéndose sus caparazones y son bastante rápidos como turbo ya vale si usa su porte fire el ataque el usará el ataque especial y lo bueno vale la va empujando vale ven si es el ataque especial no no usará el no logrará usar el cotocase y así no y así no podrá curarse vale quitar algo de vida al al palacito de acuerdo lo robó las más le costó algo de daño a a mizuna está más cerca si es que logran avanzar porque le están causando tanto daño es que el caracoles al evadir no lo dejan avanzar ese es el problema luego al donde rojo lograrán matarlo ahí llegan los demás refuerzos pero que avanzan lentamente como tortugas ya bien llega esta manera nueva ahí llega a chidi do victoria también otro donde rojo yandu ataca el ataque especial se le puede afectar la base de yandu e incluso atacar de de arriba es muy fuerte si le bloquea el ataque especial el cheyo si le sella el ataque especial que es como ponerle un candado un seguro haciéndolo en un salón como tiene a yandu el ataque especial yandu es muy fuerte murió un don de rojo pero está la manera en medio también no va llegó el gol del finish justo a tiempo no sé por qué mucho más siempre se siempre es el personaje más malo que ha existido vale vale si el ataque especial definir la afecta a la base claro es desde arriba es desde arriba no por abajo claro estuvo me encantó en serio el gol define el más meta el tema es que ataca de arriba y por eso el phoenix es muy meta no va puede bloquear mucho de la manera el ataque especial es muy efectivo el mundo de rojo es como un meta inicial para poder atacar además si me fuente de un oponente que tenga anastasia será imposible y si tiene a matilda que aquí no estoy viendo también será más imposible tiene a maya abigil abio tiene al de coca del ejército regular pero de doble cañón sí doble cañón porque es el que usa nikita pero es un piloto un soldado normal no no ella que esté en piloto que no está conduciendo de acuerdo pues lanza el caracol lanza el caracol ven espera que lanza el oponente que lanza el enemigo primero ahí es fácil de matar no para ataque especial no 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 acuerda ataque especial no ese personaje puede empujar pero el caracol no puede ya las o matildas con matilda no se puede porque el ataque especial si le quita más vida se pone en modo serio y lo evadir hola la dama negra tallandú victoria victoria de poca vida lo que pasa tanto el ataque es el disco que se estrellas y luego explotar bueno es un último aliento que tiene para bloquear ven con matilda no se puede porque está bloqueando bien cada ataque especial de mayo es muy perjudicado es muy peligroso por el hecho que la casa 22.000 de daño por el talado que tiene incluso va perforando y además ya indú casa tanto daño si le se le golpea en el momento justo para quitarle más vida van a vamos a no va no va no tendrá no tenemos la oportunidad de producir más más unidades me van bloqueando a ver un momento justo hay un momento posible que con el defensa del ataque especial de acuerdo bloqueen pone una malla me quita la vida la base me está quitando la base no me lo puedo creer matilda el personaje más meta rita también familia tener que iniciar no lo siento pero creo que queda una oportunidad creo que una sola una oportunidad para para aprovecharla así que voy a iniciar el más el tema que el problema es que matilda muy meta tener que realizar para ver si me sale matilda rita o maya otro personaje etcétera bien familia lo reinicié primero no me salió matilda pero me apareció anastasia rita tengo el papo king el doloma naranja a ver con quien me va a enfrentar no matilda melvina el kraken white para poquín de acuerdo yo tengo porque este mapa lo odio de acuerdo ojalá que las esté primero porque para que pero que lanzarlo porque está haciendo caso al oponente ojalá que bloque si para que sepa familia hay para bloquear no no me esperaba eso pero no sufre daño la por viene la por las a otro de casa ya la base a xd ya vienen los demás llamó a todo en el ojo está matilda en medio pero lo bueno es que la van empujando y por eso es que quiero usar el ataque especial yo también tengo a papo king cada una casa coste y la caja en la jaula de la que está en el almacenamiento para poder atacar tengo a mina creo que se llama mina me truento le mayus el ataque especial tendrán será posible todo que es desgraciado me bloquea el mazo me bloquea nuestro mazo familiar el que formó un mazo de artillerías familiares vale estamos empujan a matilda y es por eso que van amasando tiene alcaje también de acuerdo kagura el pajarito el ave majestuosa como tengo una antecelita pueden bloquear pueden bloquear demasiado porque esquivan mucho yo estaba esperando a que le cargara la producción de papo king para poder lanzar y decir puede atacar a la base pero ya nos morimos ok eran tres victorias no dos victorias dos victorias no tres eran tres vale mucho daño vale este es el primer mazo las cuatro partidas son del primer mazo esta es la segunda vamos por la primera que ya vi mucho daño mucha curación 28 millones lol mucho up nivel máximo claro victorias causa más daño si con el kit con su portefeuille usó el ataque especial demasiado mucho daño poca curación enemigo en el visión 34 poco up al máximo no sé porque no sé cómo causa más daño claro el golden finish causó más daño en esta la que perdí que el ataque especial le afectaba a maya y a los demás que atacaban desde lejos y es por eso que fue victor y es por eso que causa más daño mucho daño poca curación 23 asesinatos mucho up nivel 11 quien causa más daño la verdad es que está bueno Beatriz es bastante meta ya este poco daño poca curación poco asesinato poco up al máximo claro el golden finish es el más meta por eso el ataque especial es muy bueno a los que atacan desde lejos no desesca por eso cuando salga el golden finish hay que escogerlo y si sale un personaje hay que escoger opciones de evasión para si te sale rita anastasia matilda para que para que para escoger las a ellas de acuerdo es una es una un consejo vale este es el otro mazo poco daño poca curación hoy 14 asesinatos no te presumiendo poco up claro Beatriz causó más daño bueno en realidad creo que este personaje que no se llama mina o ptolemayos versión femenina porque se llama mira captora génesis claro claro anastasia bloquea mucho ahorita también especial de teresa creo que hace equipo con que hace equipo con maya ah si el ataque especial es rank S cantidad de ataque y el tipo de ataque porque si ella fue quien la atacó a la base y este el el espectáculo de 14 millones de masianos de las descargas este puesto se puede usar si te prestas a un oponente que tenga al masianito el el también el parásito pero no al caracol al caracol no porque este ataque especial no pueda construir el masianito y no pueda bloquear por eso era un buen inicio y por eso fue buena victoria y bueno familia dejaré hasta aquí eh voy a grabar en el otro por eso pues para tener algo de tipo por si quieren bueno es por lo que yo quiero y después mañana días día día diario diario solo trabajé un solo por eso ok y además pero solamente del mejor mazo de cuan mazo el fome mejor y además eh en realidad tengo que eh como decirlo eh en realidad eh que la corta cosa creo que es que quería jugar a Piggy incluso quería eh también que uno guarde porque el dibujo que está haciendo no está terminado pero lo voy a terminar bueno el que va a jugar a Piggy ahora voy a tapar eso jugar a Piggy y luego le voy a hacer el dibujo pues si tengo tiempo y espero que les encanta disfrutar el video denle like sugerse a mi canal dejaré el clisor en el social por aquí por lo que subo también el canal del Nicolás para que puedan ver nuevos episodios de Kung Fu Wah y la apoyo mucho la serie y lo demás para que sepan vi mucho en youtube eh fanarts eh artes de claro por fans de sobre Kung Fu Wah que me encantaron muchísimo ya que el maestro patada es un adulto en serio y al ser un casetín se cariño mucho con Tiyan y y nos vemos en el próximo video hasta la próxima gracias por ver los quiero buenas noches adiós les deseo unas felices vacaciones de verano digo invierno no